Muy propicios días chavales, mi nombre es Javier Muñiz y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy ya os comenté, vamos a empezar una nueva serie sobre cómo autopublicar un libro y esta vez lo vamos a hacer paso a paso y os quiero enseñar todo el proceso En mi caso lo que quiero hacer es lo siguiente Hace unos cuantos años intenté autopublicar mi primer libro un libro que subí gratuitamente que se llamaba Vive de lo que te gusta y que hacía hincapié en cómo convertir un hobby a una afición en un trabajo, utilizando internet Empecé a recopilar un montón de casos Empecé a recopilar casos y hacer experimentos por mi cuenta Conseguí publicar mi primera novela publicar varios libros hacer este canal de Youtube, vender mis videojuegos He hecho una serie de cosas en este tiempo y he recopilado casos de muchísima gente de cocineros de magos, de profesores de escultores de gente que hace todo tipo de cosas y se ha ayudado de internet para convertir estos hobbies en una profesión Entonces bien, este libro quiero... me he propuesto firmemente el retomarlo otra vez el terminar de construirlo y pues intentar convertirlo en un bestseller o... bueno, estoy intentando hacer los pasos que dice Tim Ferriss y otros autores para ver cómo convertir un pequeño libro un pequeño proyecto en algo que vaya un poquito más allá y enseñaros el camino Para ello, hoy os voy a enseñar lo que estoy haciendo He empezado por una pequeña lista siempre... esto muchos autores les repatea el... el higadillo, como digo yo cuando les dices que tienen que... que no solo tienen que escribir que tienen que investigar la audiencia ver lo que quieren investigar cómo está el mercado te dicen que eso no es parte de ser escritor pero en realidad es una parte muy importante el... el marketing el conocer un mercado el conocer el posicionamiento es imprescindible en todo en YouTube en un blog en... en un libro también y bueno lo primero me he hecho una lista en la que he puesto distintos términos el primero de terminar la audiencia es decir ¿a quién va a ir dirigido mi libro? en este caso va dirigido como es sobre convertir tus hobbies en trabajo en un trabajo remunerado pues va dirigido a gente pues yo creo que entre 15 y... en principio 30 años ¿vale? podría ser gente más mayor pero en principio va a gente de ese rango de edad lo segundo que he puesto es determinar los objetivos del libro para ver cómo hacer la... la estructura y... pues... convertir otra vez todo o darle forma a eso que estoy haciendo mis objetivos en este caso son mostrar distintos casos de éxito no sólo explicar las cosas sino enseñar ese camino enseñar que es posible y poner como todas estas personas qué estrategias han seguido para llevar esa afición al trabajo poniendo distintos ejemplos como digo de distintas profesiones lo segundo es no sólo mostrar los ejemplos sino también recursos a qué páginas web podemos ir cómo podemos hacer esa promoción por dónde empezar ¿vale? esa sería la segunda parte de esos objetivos lo siguiente estrategias ya más específicas para seguir pues puedes ir haciendo esto esto y esto para llegar del punto A al punto B y lo último pues algunas palabras de inspiración que no sean palabras vacías todo ello pues cosas que yo he podido experimentar cosas de las que me he dado cuenta de lo que funciona de lo que no funciona eso también ese es otro de los objetivos transmitir eso y bueno en esta línea quería leeros un poquito algo de lo que estoy haciendo para que lo podáis pues ver ver un poco por ejemplo vamos a ver os voy a leer el prólogo para que os hagáis una idea dice así internet es un ecosistema vivo y un medio fascinante en el que las ideas germinan por doquier tras la muerte del gurú tecnológico Steve Jobs en octubre de 2011 un estudiante de diseño de 19 años llamado Jonathan Mark rediseñó el logotipo de Apple añadiendo la cara de su fundador a modo de homenaje y lo colgó en su blog personal pasadas 24 horas Jonathan ya había recibido una oferta de empleo en una importante empresa de diseño su creación se estaba vendiendo en ebay en forma de merchandising y hasta personalidades de Hollywood como Aston Kutcher lo habían adoptado como su avatar en sus perfiles sociales todo ello en menos de 24 horas y es que nos encontramos en una época de renacimiento digital en la que el talento prima por encima de los recursos gracias a las redes sociales y a la viralidad de la red es por ello que considero esencial no subestimar el poder de los nuevos medios online porque da igual lo pequeño que sea nuestro proyecto o si es o no tecnológico nunca sabemos lo lejos que puede llegar hasta que no lo intervenga lo intentamos así que atrevámonos a ir más allá y dejemos volar nuestra imaginación hasta lugares donde nadie más ha estado este sería el prólogo es el que escribí hace tiempo y bueno he ido añadiendo una serie de una serie de de cosas y estrategias sobre cómo hacer todo esto en el primer capítulo que he titulado son capítulos breves he titulado los inicios de todo superhéroe pues he escrito como me di cuenta yo de que un hobby se podía llegar a profesionalizar y bueno dice así esta parte como ocurre en las películas de Marvel que tanto me gustan reconozco que siento especial debilidad por el multimillonario Tony Stark interpretado por Robert Downey Jr hay un punto de inflexión en la vida de todo superhéroe en el que pasa de ser una persona normal y corriente a descubrir su misión en la vida y es que nosotros no somos muy diferentes al bueno de Iron Man al menos en la mentalidad algo tiene que suceder para que nos atrevamos a dar ese gran paso y para ello necesitamos ver lo que han hecho otros y cómo lo han conseguido ni más ni menos en mi caso personal todo ocurrió durante mi adolescencia allá por el año 1999 cuando un buen amigo de mi hermano llamado Nacho Ortiz del que luego os hablaré me contó que él y unos amigos habían fundado una revista de videojuegos online llamada veristation.com y que ahora empresas como Nintendo o Sony le enviaban consolas y videojuegos gratis esto último me costó de asimilar para que escribiese artículos de opinión como joven entusiasta de los videojuegos que era por aquel entonces mi cabeza estuvo a punto de explotar su trabajo era jugar a videojuegos y nadie le había dado un trabajo era algo que ellos mismos habían creado de la nada mi concepto de trabajo acababa de cambiar para siempre gracias Nacho ese sería el inicio de cómo surge toda esta idea de este libro cómo surgen mis pasos y bueno aparte de esto pues pongo una serie de estrategias sobre cómo empezar a darte a conocer en internet cómo hacer crecer un negocio hacerlo escalable y cómo utilizar todos estos recursos online que tenemos a nuestro favor bueno pues ya es de noche como deduciréis por la iluminación y llevo todo el día literalmente buscando buscando en Amazon por ejemplo he estado investigando mucho cuáles son los los bestsellers para obtener un título interesante para el libro porque claro qué título le pones y bueno pues he estado echándole un vistazo a esto que tenéis aquí en pantalla ahora mismo y he estado mirando y me he hecho mi lista estoy haciendo aquí una lista bastante interesante con los pasos que voy a dar estoy dando y bueno he hecho por un lado una lista con las palabras que me parecen más interesantes o que tienen más que ver con mi libro hobby hobbies pasatiempos trabajo empleo emprender libertad financiera ocio negocio vale etcétera tengo una serie de palabras pero luego he estado viendo cuáles son las que más se repiten en los bestsellers de amazon en español vale y me he encontrado echándole un vistazo a estos libros que están en en la primera página de los más vendidos que es en los que me he centrado especialmente he encontrado una serie de palabras que se repiten que son secretos trucos transformar vida creer poder magia sueños claves lo que jamás te contaron cambio de vida estilo de vida cambiar tu vida vencer miedos hábitos feliz vale digamos que ya se ve un patrón de las palabras que gustan o sea esto es parte del copywriting o de la escritura persuasiva uno no puede dejar el título al azar vale igual en una novela se puede dejar un poquito más al azar pero en un libro técnico tienes que vender la idea en muy poquito tiempo vale entonces bueno esto es lo que me he encontrado más cosas que he visto que estoy anotando para tener en cuenta y para ir desarrollando esta idea lo siguiente que he advertido he buscado por ejemplo libros de Tim Ferriss vale he estado buscando libros de Tim Ferriss y libros de Seth Godin vale dos autores de los que más leo son los que leo principalmente y me he dado cuenta de dos cosas los títulos que también lo he añadido aquí en la chuleta para tenerlo en cuenta los títulos que molan tienen de tres a seis palabras vale la semana laboral de cuatro horas seis palabras bueno de The Four Hour Book The Four Hour Chef Tools of Titans vale son entre tres y seis palabras con Seth Godin igual La Vaca Púrpura Tribus es la excepción pero quizás es un título ya demasiado que bueno que es un título ya de los últimos de Seth Godin este por así decirlo ya se vende solo y me he dado cuenta de eso que hace falta utilizar entre tres y seis palabras para un buen título así que lo que voy a hacer me voy a centrar en ahora mismo pues las próximas horas voy a seguir buscando vale voy a hacer una mezcla voy a utilizar algunas de las palabras que más se repiten en Amazon voy a buscar en otras plataformas voy a ver las palabras también que he buscado yo y voy a echarle un vistazo con Google Trends y Google Correlate para buscar el impacto que tienen las búsquedas en Google porque también me interesa saber qué conceptos busca más el lector que pueda llegar a este libro muy bien pues llevo un rato echándole un vistazo a a todo esto de de Google Trends he estado buscando distintas distintas palabras vale he estado buscando las palabras de Amazon para comprobar sobre todo su su influencia y bueno estaba mirando por ejemplo tenía varias alternativas para el para el título he empezado a mezclar ideas vale no es definitivo de hecho no tengo nada definitivo aún pero bueno he estado mezclando eso y me han salido una serie de de ideas intentando eso poner entre 3 y 6 palabras todo intentando relacionarlo con el concepto del libro que al final es tengo tengo un montón de notas he estado buscando al final el concepto que es el buscar el tener el control de nuestra vida el control de nuestro ocio el evitar que que nos explote un jefe creo que la cámara está un poco torcida ahí está mejor poder inspirar a crear algo a vivir de otra forma y bueno estas son las ideas que me han surgido pues me han salido por un lado los secretos del ocio los secretos del tiempo libre he ido mezclando el negocio del tiempo libre obten libertad para tu ocio a rentable tu ocio rentabiliza tu tiempo de ocio etcétera unas cuantas y luego pues mezclando un poquito más y buscando también con con menos o más palabras más palabras pues se me ha ocurrido eso por ejemplo de profesión ocioso me pareció un título un poquito un poquito irreverente también por así decirlo pero bueno nunca está de más él como libros como Padre Rico Padre Pobre La Semana Laboral de Cuatro Horas siempre no está de más que el título destaque un poco sin sin ser excesivamente sensacionalista pero me pareció interesante el tema de mezclar la profesión y ocio por un lado y estaba buscando porque tenía oficio ocioso profesión ocioso y estaba buscando a ver qué palabras cuadraban mejor según Google Trends cuáles tienen un mayor impacto he estado comparando pues oficio empleo trabajo y me falta profesión ahora que lo veo tengo que añadirla yo lo tenía preparado ya me doy cuenta que me doy cuenta que no lo tengo hecho para el vídeo vale tiene un muy bajo impacto profesión tengo que mirarlo a ver si puedo poner la palabra trabajo me gustaría por temas de posicionamiento poder ponerla antes no por nada la idea es la misma esto es algo que a lo mejor muchos escritores no tienen en cuenta pero una palabra otra no da igual pueden ser sinónimos pueden significar lo mismo pero en internet puede tener un impacto mucho mayor una que otra o puede saltarte más a la vista por los temas que hablábamos de copywriting entonces bueno al final voy a intentar poner la de trabajo y al final la de profesión es la más la que menos impacto tiene pero también oficio ocioso parece que casi que es una rima no queda tan bien o trabajo ocioso o de trabajo ocioso no queda bien creo que se va a quedar lo de profesión seguramente ya lo meditaré me interesa también que me digáis en los comentarios como lo veis pero bueno eso sería por un lado el titular el título y el subtítulo la segunda parte después de de profesión ocioso por ejemplo sería las claves para convertir tu hobby en una profesión rentable o como convertí mis hobbies en una profesión rentable que es realmente lo que lo que hice yo pero quiero darle un punto más de de inspiración de guía porque este libro es lo que lo que pretende y quiero transmitir esa ilusión no quiero transmitir un mero libro de gana dinero de esto quiero transmitir esa pasión por empezar algo por hacer algo algo interesante y nada bueno pues eso eso es lo que quería transmitir hoy en este primer vídeo sigo trabajando muy duro llevo dos días ya vosotros lo habéis visto un momentito pero llevo ya dos días trabajando en esto y los que me quedan aún pero bueno el proyecto ya va tomando tracción va tomando forma estoy muy contento de lo que está empezando a salir de aquí y nada chicos por mi parte nada más simplemente deseos un fantástico día daros un abrazo enorme y recordaos que nos vemos muy pronto aquí con la segunda parte de esta serie que espero acabar lo antes posible un abrazo muy fuerte chicos chao un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte CC por Antarctica Films Argentina